No se puede practicar de verdad. La religión, quien no entienda lo que es Dios, esa pequeña palabra que encierra algo muy grande, que se desborda de las cuatro letras, de esas dos consonantes y vocales, en general en los diferentes idiomas, la palabra con que designa ese gran poder son palabras pequeñas. En inglés, tres letras nada más. Y así. En el Padre Nuestro, esa instrucción que dio el Cristo y que ahora llamamos la oración, que es una oración, no es una enseñanza. Dice, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? Porque Dios no hay que santificarlo, ya Él es santo de por sí. Pero al pronunciarlo, no pronunciarlo a la ligera, ni de mala manera. Dios mío, ¿por qué permites eso? ¿Cómo te atreves a reclamarlo? Ah, bueno, si Dios quiere. No, cuando pronuncias esa palabra, pequeña, pronunciaela como un mantra y con mucho respeto y veneración. Y como es una palabra pequeña, entonces agrégale atributos. ¿Cómo lo hacemos? Amén. 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 Gracias por ver el video.